Yo soy Ruben2TNT y continuamos en el canal con la serie de Juvido Duel Links En esta ocasión con dos eventos Uno de ellos es el Turbo Duel GP El otro es, en este caso, el tema de un bingo de misiones Y también tenemos el evento del torneo que empieza Las rondas por si alguien quiere verlo del gran torneo KC 2021 La primera fase para aquellos que se clasificaron y el campeonato será el 28 de agosto Así que, eso es lo que tenemos Como digo, tenemos un bingo de misiones Que en este caso tenemos hasta 4 cartones El último se desbloquea hoy Tenemos hasta el día 19 para completarlo Y tengo prácticamente completado el cartón 2 Que me falta derrotar a un duelista estándar Así que vamos a hacerlo en un momento A ver que Yusei tenemos aquí Vale, de sobra de nivel 10 Le derrotamos y ya está Completamos los requisitos del cartón número 2 de bingo Que ahora veremos Y luego nos vamos al gran torneo O a los duelos para jugar duelos y conseguir las 50 monedas diarias Llevo una baraja de alas negras básicamente porque Como tenemos habilidades X Y tenemos la posibilidad de jugar la moto de Crow Con las habilidades pues Por eso llevo la de alas negras Ya que es En este caso Obligatorio jugar con personajes de 5DS en el evento Pues Ya está Y así de paso subimos de nivel Atruch Que le queda Un nivel y medio para estar al máximo Conseguimos las recompensas Nos vamos al bingo y vemos todas las que nos pide Jugar 10 duelos En el cartón 2 Obtener una carta en el bazar Derrotar 3 turistas estándar Abrir 2 regalos Alcanzar la fase 7 en el mundo de duelos Conseguir 2 victorias sin recibir daño Jugar un duelo en el JCC sin rendiciones Realizar una invocación X y Z Derrotar a 3 turistas a la vez Eh perdón 3 turistas legendarios No a la vez 3 turistas legendarios Me imagino que en el cartón 3 Nos pedirá 5 Y en el cartón 4 No me acuerdo los que nos pedirá Pero bueno Completamos El tema de las fases Estas del cartón Vamos a desbloquear el cartón 3 y tendremos 2 días para completar Tanto el cartón 3 como el 4 Vale Me dan las recompensas Dame todas por hacer las líneas también Y la última por completar el cartón Y la última por completar el cartón Ahí está Dame todas directamente Cartón completado 35 gemas 2 orbes y un potenciador Y hemos desbloqueado el cartón número 3 Que tenemos que jugar 15 duelos Usar la habilidad una vez En el mundo de duelos Derrotar a turistas estándar 5 veces Como ya había dicho Usar cartas mágicas 5 veces Destruir 4 monstruos en un duelo En el mismo puede ser un poco difícil Jugar un duelo JCC A no ser que sea contra un Duelista de nivel 10 O realizar una invocación por sincronía Vale Y derrotar a turistas legendarios 5 veces Los premios del cartón número 3 Con una línea nos dan oro Con dos líneas potenciador Con tres líneas joya super rara Cinco gemas Tres fichas de habilidad Dos orbes de duelo Otro potenciador Con ocho líneas nos dan La fuerza de ataque goblin Y si nos vamos aquí Tendríamos La fuerza de ataque goblin La carta Con lo cual con completar el tercer cartón Estaría suficiente para sacarlo Más que nada El cuarto es para sacar las 100 gemas Y ahora nos vamos con el Torneo Del turbo duel GP Vale Cartas que nos recomiendan Cazna de basura Un monstruo de sincronía 6 estrellas 1400 de ataque 2600 de defensa Guerrero sincronía con un efecto Esa parte tierra Necesitas al sincronizador de basura Más uno o más monstruos Que no sean cantantes Pues nos tendrán El sincronizador de basura Y otro monstruo de nivel 3 O varios monstruos Que sean De nivel 2 o 1 Una vez por turno Puedes seleccionar un monstruo Que no controle tu adversario Y cambiar su posición de batalla Este efecto puede ser activado Durante el turno De cualquier jugador Si esta carta es mandada Al cementerio desde el campo Puedes seleccionar un monstruo En el campo Y cambiar su posición de batalla El problema son 2400 de ataque Aunque un poder del guardián Puede llegar a ser Útil y alguna protección En cuanto haga dos ataques Ya con 2400 puede empezar a servir Hook el caballero oscuro También es una carta nueva Cuando este monstruo en posición de ataque Boca arriba has atacado Puedes cambiar Tanto este monstruo Como el monstruo atacante A posición de defensa Bueno 1600 y 0 Además Cuando la posición de batalla De este monstruo Se cambia de posición de ataque A posición de defensa Boca arriba Puedes infligir 400 puntos de daño A tu adversario Cosa interesante Para no perder Vida Además Te evitas un ataque Y Infliges 400 de daño Interesante Y el rey tomate Tomatrioska Interceptor archidemonio Y Reina dragón De los finales trágicos Ya estaban disponibles Anteriormente Ehhh Luego Se puede conseguir El Garna de basura Por 300 joyas ex También la opción De conseguir el rey tomate Hook el caballero oscuro Y las Tomatrioskas Vale Luego tenemos Como digo Las misiones Que son Si carga Jugar Tres duros Sin rendirte Así que vamos Aquí vale Es que estaban los Estos Digo que No pero esta es la copa KC Ha acabado el evento Ah si ha acabado Es hasta el 19 El tema de las Monedas Pero si me sigue dando El desarrollo Ah vale Espérate Que estoy en un mundo De 5DS Ahora está el bonus Si pero el bonus De loterie Porque no me deja Jugar al evento Si me parece muy bien Que pongas La copa Que hace Grand Tournament Aquí es lo que Están jugando La primera fase Vale Gracias Digo Porque no me dejaba Entrar Por un momento Digo Si si Hasta el 19 No se ha podido Haber acabado El evento Vale Por subir de rango Nos dan diferentes Recompensas Y tenemos que ir Luego a la lotería Que vamos a jugar Para sacar Las cartas Aquí vemos Gazna de basura Reina del tomate Tomatrioska Hot Interceptor Archidemon Y reina de los finales Reina de dragón De los finales trágicos Y luego como siempre Cartas raras normales Joyas Gemas Oro Llaves Y llaves De los distintos colores Vale Vamos a jugar La lotería gratis De momento Vale Nada Interesante Y ahora nos vamos Al evento Ah por cierto Luego comento una cosa Que no han cambiado Vale Como veis 19 victorias Rango Máximo 5 Estamos en elite 1 Así que Vamos para allá Tenemos Las motos Vale Jugamos contra Alguien de china Que utiliza A Leo Vale El adversario Empieza primero Si ganas Subes de rango Aumento de LP Mala mano Mala mano Espero que no sea Necesario El poder del guardián No puedo atacar Por el castillo mágico dorado Pierde la mitad Y en el próximo turno No puede utilizar El castillo Más Lo malo son Estos monstruos Que podían atacar Directamente Otro castillo Otro castillo Pero bueno Vale No me vas a hacer daño Porque vas a quedarte en cero Bit Si Tus monstruos Se atacan Directamente Vale Puedo hacerla Esta Lo que pasa No puedo destruir Nada A ver Actividad X Vamos a activar La habilidad De poner Un monstruo Cantante Seleccionamos A Bora La lanza Mismamente Y ahora Hacemos la invocación Pues espérate Puedo Hacer esta Quitarle El castillo Y invocar El necro valle Ahora que lo pienso Obviamente Activamos El efecto Del dragón De la de antiguo Fuera El castillo Activamos Un poder Del guardián Por lo que pueda pasar Y por si acaso Intentar recuperar Algo de cementerio Necro valle Y ahora Si que acabamos El turno Otro Tenia Varios Castillos Vamos a ver Evidentemente Te dice Cuando inflinge Daño De batalla Estás infligiendo Cero de daño De batallo De batalla Que diga No de batallo De batalla Vale Invocamos Asura Y habilidades Robar Dos cartas Vale Si no me destruyen Asuna En el próximo turno Hemos ganado Porque le voy a destruir La trampa Y vamos a atacar Se destruye El castillo Ya no tienen más Porque han jugado Los tres Y el problema Es este Vale O podemos Destruir a tu monstruo Sacrificar Asura E invocar Al dragón De alas negras Que también Me vale Y dale Con el atacar Directamente Pues nada Que siga Si vamos a ver Si te he dejado En cero Los monstruos Por mucho Que tengan Efectos De atacar Directamente Como una No no Es iluminizar Bueno Si son 2200 Si que me puede Hacer daño Y que va a hacer Robar una carta Añade una carta A un monstruo Guaza A tu mano Vale Pero ahora se ha vuelto A quedar en cero Tenemos que elaborar A lanza Vamos a atacar Con borar a lanza Por un hecho Si vuelve a jugar Luminizar Que coja el ataque De borar a lanza Vale Pero Es que me da igual Que te crees Que me la ibas a hacer Dos veces Es que Me hace al mismo Me ha jugado Dos veces Por eso He invocado A volar a lanza Y ya está Te destrozamos Y ya está Lo que pasa Que el muro de espejo Le ha fastidiado Más de lo que piensa Porque no me ha podido Hacer daño Y no ha podido Completar su estrategia Vale Subimos a maestro 7 Que por cierto El rango máximo Es maestro 1 Vale Bonus por ganar Y como digo El rango máximo De esto Es maestro Maestro 1 Perdón Hemos subido A maestro 7 Y el máximo Es llegar a maestro 1 Que te dan Una insignia Y ahora vamos a jugar Unos cuantos Cupones de lotería Que lo quería comentar Es que podemos jugar 10, 50 y 100 veces Vamos a jugar Una de 50 Que son 1500 monedas Y tenemos 50 recompensas Pero nos da La reina dragón Del final trágico No nos está dando Además Como te ordenan Las 50 recompensas No me convence Vamos a ir jugando 3 de 10 A ver Que suerte tenemos A ver si suelta Alguna de las cartas O si no A muy malas Que suelte joyas ex Si la suelta De una en una Tampoco me Bueno Falla la aplicación Para variar Si me da En este caso Joyas ex De una en una Tampoco me soluciona En gran medida El tema Que digamos Es que Dándome Tampoco me soluciona En Tema Como he dicho Vamos a jugar Dos más Hemos jugado Una Habían sido Muchos rayos Pero era de 50 Al final No me convence Es que no me Aunque sea todo joyas ex Lo malo es que sean De nivel 1 Si fueran joyas ex De 15 O de 20 Vale A ver Vamos a ver Otra vez Esto No Estos ya tengo Voy a vender Para ver Para ver Si tengo Más suerte En otro momento Pero si que voy a vender Las cartas O al menos Conseguir las Joyas ex Necesarias Para poder conseguir Al menos Una carta Una copia De cada carta De las nuevas Parece que son 400 Lo que tengo que sacar Conversión Por lotes Que así Conviértelas Vale Luchamos una vez Si luchamos las 3 veces Nos llevamos Las 50 gemas Y como nos vamos A llevar gemas Pues vamos a ver Si tú Nos traes suerte Abriendo No la vela Unas Cajas De Que misión he hecho Si ya la ha Completado Vale A ver si Truff nos trae suerte Ya que nos la ha traído Abriendo O lanzando Cupones de lotería Pues vamos a ver Si en la tienda Nos trae suerte Que por cierto Vamos a abrir 500 Porque tenemos Lo del lanzamiento De esta nueva caja Darkness Darkness Kidnik Alza la cortina De la oscuridad Y yo sigo Intentando sacar La segunda copia De Vale Se confunciona No hace falta Vamos Como digo Con 10 sobres Vamos a abrir 20 en total 10 por el tema De que nos dieron En este caso 500 gemas Por la nueva caja Como he dicho Y otros 10 Los 10 sobres Correspondientes A este vídeo 3 kuribos Troll Y vamos por El octavo Sobre Ojo Cuidado Ojo Cuidado Me han timado Entidad Trimigenia Me han timado Porque claro Tenía el borde blanco Pero de estas También tienen El borde blanco Vale Ahora vamos Con los 10 Sobres Del vídeo A ver Nova roja Vamos por La mitad Del sobre Y de momento Nada Ojo Cuidado No Noveno Sobre Y decimos Sobre Que tampoco Trae Nada Ni super Raro Ni ultra Raro Vale Pues Ya está Es lo que Tenemos De momento Y vamos A ver Que Tendremos Vale Esto ya está Pero quería Vale Apareció Un nuevo Personaje Con Los Cronómalos Ya está Aquí El gran Premio De Turbo Duelos Y el Bingo Luego A mediados De julio Tenemos El día 17 La primera Fase Del Torneo Principal Del GT CAC 2021 Y Llegará El día 19 De De Blim También Un circuito De Misiones Que Empezará Y a finales De junio Tendremos Un castillo De Para obtener Al rey Supremo Bueno Y a finales De junio Más Investigaciones De duelo Eso es lo que Vamos a tener Durante lo que Queda del mes De julio Yo voy a dejar Este vídeo Por aquí Como siempre Digo Gracias por verlo Podéis Si os ha gustado Si os ha encantado También podéis Suscribiros Al canal Dejarme Preguntas Dudas O En la caja De comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo De Yu-Gi-Oh! Duel Links En Youtube En otros vídeos En el canal De Youtube O en los directos En Twitch Adiós